¡Ostia! ¡Para las fotos! A ver si lo levanto Aún no lo he visto, ¿eh? ¡Joder! ¡Ostia! ¡Joder! ¡Ahora! ¡Venga! ¡Oye! ¡Pitera tiene el tío, eh! ¡Hombre! ¡1,60 o por ahí! ¿No te creas tú que...? ¡1,50! ¡Hombre! ¡Menudo cabezón tiene, tío! ¡Ahí va, ahí va, cabrón! ¡Ahí va, ahí va, cabrón! ¡Uh, que me muerde! ¡Ya! ¡Tira, tira! ¡Echa luego! ¡Ahí va, cabrón! ¡Ahí va! Gracias por ver el video.